¡Stand and fight! ¡You know what's right! Así que si te interesa esta información, te voy a dejar todos los requisitos y toda la información en la descripción de este video No te olvides de dejar tu like para seguir apoyando al canal a que subamos más contenido como este Y déjame un comentario si te gustaría que subiéramos más información relacionada con el juego Como ya debes de saber, Fortnite se peleó con Apple Tuvieron este pequeño lío legal en el que Fortnite ya no quiere pagarle porcentajes por los pavos que tú compres Dentro de los dispositivos móviles Y por esta razón, de hecho, metieron este pequeño clip Incluso estuvo bastante tiempo dentro del juego Y no quiero profundizar en este tema porque es un tema bastante complicado Pero sí quería ponerte un poquito en contexto Ya que estamos hablando de algo relacionado y a lo mejor tú no sabías muy bien Así que yo creo que con esta pequeña introducción y sepas más o menos qué es lo que está sucediendo con Apple y Fortnite Y ya vas a entender un poquito más por qué es que están sacando este pequeño torneo y este skin dentro del juego Ahora sí, pasando de volada con la información del torneo El torneo se va a llevar a cabo el día 23 de agosto o domingo Y estuve buscando en todos lados en la página oficial de Epic Games la hora Y no la encontré por ningún lado Yo me imagino que probablemente esto se deba a que la hora es distinta Dependiendo de la costa en la que estés jugando Pero si nosotros entramos al juego y nos vamos a la pestaña donde dice competir Donde se encuentran todos los torneos Nos vamos a dar cuenta que dice que el torneo empieza a las 2 de la tarde y termina a las 6 Esto por lo menos si eres de costa este Así que yo te recomiendo que te des una vuelta por esa pestaña dentro del juego Para que estés seguro de la hora a la que va a ser el torneo en tu país Te voy a dejar en la descripción de este video y en un comentario el link a la página de Epic Games Para que puedas checar la información por ti mismo Pero quería decirte por lo menos la información más importante o las reglas del torneo Para que sepas como es que vas a obtener este skin Y es que para obtener la skin tenemos que hacer un total de al menos 10 puntos Y los puntos nos los van a dar de la siguiente manera Por cada eliminación te van a dar un punto Por cada 3 minutos que pases dentro del torneo te van a estar dando otro punto Y por una victoria campal te van a estar dando un total de 10 puntos Así que si lo analizamos un poquito nos vamos a dar cuenta Que prácticamente a todos los jugadores que entremos al torneo nos van a estar dando este skin Ya que son 12 partidas a lo largo de 4 horas Y la verdad es que obtener esos 10 puntos va a ser algo muy sencillo Sin embargo no van a ser los únicos premios que van a estar dando A los 20 mil mejores jugadores de todas las regiones Les van a dar una gorra con la leyenda Free Fortnite y una pequeña llama Y a los 1200 mejores jugadores de todo el mundo Van a estar repartiendo obviamente 1200 premios Que van desde consolas, celulares, computadoras y un montón de cosas chidas Así que si tú eres un jugador muy bueno de Fortnite Te recomiendo que entres a este torneo Suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te notifique Cada vez que subimos un video nuevo al canal Y para que estés al pendiente de toda la información del juego Y sin más que decir te dejo con el teaser de la temporada 4 Gracias por ver el video Gracias por ver el video